La que se pasa es que la tarde salimos y van a salir en el futuro ¿Qué? Hay un momento pero a una velocidad Así vaya un pegadito se empieza a aportar la inconexión no entiendo al final que oye, va a ser la mía no entiendo a la gana, no entiendo a la gana no entiendo a la gana se mete 10, si es 0 vía, vía, vía no entiendo a la gana no entiendo a la gana no entiendo a la gana Gracias.